Tú, solamente tú, me haces sonreír, solamente tú Tú, solamente tú, me haces tan feliz, solamente tú Y yo, sin tu amor no viviré, sin tu amor me moriré Sin tu amor no existiré Sin tu amor no viviré, sin tu amor me moriré Sin tu amor no existiré Tú, solamente tú, voy a hacer reír Solamente tú Tú, solamente tú, voy a ser feliz Solamente tú Yo, sin tu amor no viviré Sin tu amor me moriré Sin tu amor no existiré Yo, sin tu amor no viviré Sin tu amor me moriré Sin tu amor no existiré Tú, solamente tú, voy a ser feliz Tú, solamente tú, voy a ser feliz Ven, te tú Ven, te tú No, 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 no Y tú, sé feliz